Cuando miro tus ojos la lujuria me consume En mis venas tu alma y tu dulce perfume Légrimas que cayeron en el último adiós Inundaron el mundo que era para los dos Nuestra historia de amor fue una fantasía Me brindaste las alas con tu cercanía La tinta del calor siempre fueron tus besos Son los versos que escribo y ahora te los enseño El cielo está gris, abre sin una tormenta Emociones de amor que ahora son violentas Hay una barrera entre ya conocidos Se habrá olvidado de nosotros Y la pasión retumba en mi mente Siento tu recuerdo a un resplandeciente Se niega el cerebro, el corazón asiente No fue un capricho, fuiste amor consciente He probado del sorbo de tu indiferencia Ya no siento más tu presencia Hoy de adónde he salido sin mi ángel divino Hoy me he dado cuenta que he perdido el camino El fantasma de tu risa me persigue en silencio Sin ti no soy nada, ni un mendigo de besos La razón y el presente hacen que me desligue Hoy camino adelante pues el tiempo decide El cielo está gris, abre sin una tormenta Emociones de amor que ahora son violentas Hay una barrera entre ya conocidos Se habrá olvidado de nosotros Y la pasión retumba en mi mente Siento tu recuerdo a un resplandeciente Se niega el cerebro, el corazón asiente No fue un capricho, fuiste amor consciente Amor consciente Y la pasión retumba en mi mente Siento tu recuerdo a un resplandeciente Se niega el cerebro, el corazón asiente No fue un capricho, fuiste amor consciente Amor consciente ¿En dónde quedó todo el amor? Oh no, fuiste amor consciente Hoy de adónde he salido sin mi ángel divino Hoy me he dado cuenta que he perdido el camino